Mi vida, ay mi vida, que triste condena en mi vida Pues vivir sin tu amor no es vida, no es vida Dime por Dios hasta cuándo me vas a negar tu amor ¿Por qué te habré amado tanto? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué te habré amado tanto? ¿Por qué me pregunto yo? Mis penas, ay mis penas Cómo me duelen estas penas cuando son de amor Hasta queman, ay queman Si verte me da la vida y tu engaño me da el dolor Prefiero morirme y verte a vivir sin tener tu amor Prefiero morirme y verte a vivir sin tener tu amor Si verte me da la vida y tu ausencia me da el dolor Prefiero morirme y verte a vivir sin tener tu amor Prefiero morirme y verte a vivir sin tener tu amor Prefiero morirme y verte a vivir sin tener tu amor